Como espectacular es el siguiente de los competidores con una mente absolutamente maravillosa. Desde las calles de Sevilla, el hombre de Vitruvio, Sweet Sweet Pain! ¡Muchas bien! ¡Me cago en Dios! ¡Yo! ¡Yo! ¡El fruto de la poa está por dentro! ¡Me cago en mi muerto! ¡Voy a hacerlo! ¡Aunque tenga que recharme, dejarme o desmarcarme a por el veneno que ingiero dentro! ¡Está llorando en la batalla! ¡Dime quién como yo va a venir a dar la talla! ¡Ante mí quién se calla! ¡He tenido más fallos que el calendario maya! ¡Y ahora sí estoy aquí! ¡He salido de la trí, del hanchi! ¡Lo siento, mamá, vos lo quité por mí! ¡Si sigo en esta mierda, va a ser por ti! ¡Y esto es que no puedo! ¡Pero lo voy a hacer por todos mis huevos! ¡Por lo quité y lo que quiero! ¡Dejarme hacer vino en honor a mi abuelo! ¡Madre mía! ¡Sweet, sweet, 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 sweet! ¡Sweet, sweet, 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 sweet! ¡Es el partido que tienes para su impeino, no! ¡Madre mía! que me desprendo, voy con este flow y te voy prendiendo fuego, lo hago bien despacio, te despejo tus problemas de tu dolor. Me chupa un huevo tu dolor interno, eso déjalo para tu casa, acá es una batalla de freestyle, no la casa, acá hay que batallar con el otro y ser más inteligente, tratar de sacar del corazón esa linda fuente, igual te entiendo hermano, porque todos sufrimos, venimos acá, hacemos catarsis, de esa manera existimos, pero hoy no te voy a contar mis problemas, te voy a contar que los voy a atravesar y te voy a pasar por encima, el esquema lo quiebro, muchos dicen que yo no voy a poder y eso es lo que me da ganas de intentar y de volver, y entiendo que vos estás poniendo lo tuyo, pero me cago en tus ideas de magia, porque eso echa mucho, mira, tengo que cambiar pañales, levantarme a las 3 y media de la mañana, ir a laburar, hacer una banda de cosas en mi casa, a vos mamá te hace la comida y te dice está lista, yo mientras le hago upa a mi hija imagino un gran freestyle y se queda dormida y sueña que su padre pudo sanar esa herida, así que cada vez que mire para arriba, no es la luna de la temática, es mi flow de forma radiactiva. ¡Tiempo! 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 ¡Vámonos! ¡Se los damos en diez! Dicen que yo soy mediocre, pero ¿por qué últimamente dejo mis cuadros mediocres? Te dejo medio ocre, eres la niña de la curva. ¿Por qué te escondes? Me hablaste de esto, no eres fiel. Peor tú, que te marchas a otro hotel. Yo traigo dinamita, me siento el principito pisando a una estrellita. De mi nacional, de esas mierdas, cuando tú me has visto llorar. Cuando me has visto luchar y me has visto sanar, ahora sé que tus abrazos nunca han sido de verdad. Me dejan de lado, y no importa el resultado, me dejan comiéndome la cabeza. No trates como bufón a quien nació entre la realeza. No me tratéis más así, o si no, yo te saco el bisturí. ¿Verdad que sí? Yo soy el fracasado más querido de todo un país. Me quiere toda la afición, gente que dice que mi freestyle le salvó. Mi madre orgullosa está allá donde estoy yo. De verdad, hace falta un trofeo para ser campeón. ¡Bien! ¡Se cae Granada! Quiero pa' todo con la mano arriba, 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 ok. Y se lo damos en tres, dos, uno, tres, go. Que me hables de David y luego hables que le escribo es un insulto. A todas las veces que rapeamos juntos, en competencias, viajes que fuimos por todo el mundo, pero bueno, lo hago tan bien que no lo culpo. Porque mi freestyle es impresionante, no pienso y sin pensar voy a ganarte. Mi mente es transparente como un diamante, si es que me escuchas, te quedas bruto y al instante. Te das cuenta cómo lo rompo, no importa si no ataco, no importa si no respondo, no importa si es que no salí el barrio del fondo, no importa, la cosa es que es salir, que no me escondo. Igual yo fui a competir hasta el fondo, a Comas, Wacho, hasta San Juan, hasta Tocongo, soy el mejor rapero, sin ser del barrio hondo, no hice al revés, si hasta allá tu es palabra diptongo. ¡Bombo por bombo, bombo por bombo, hasta este minuto se me queda corto, tú sabes que merezco el campeonato pronto, por los momentos buenos y por cuando toque fondo, como en las Inter o en algún evento, en los que yo no pude dar mi 100%, pero el rap para mí es un sentimiento, al que lo vea como deporte lo deporto de su asiento. ¡Bien! ¡Concha Ismael! ¡Uy, se me... DJ Files, está en la casa, manos arriba, ey! ¡Ey, ey! Y esta ya fue, va a ser así. ¡Ey! ¡Ya! ¡Tres, dos, tres! ¡Dos, uno! Si tenés ganas de rapear vos, 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 te tengo que decir algo. Cuando llegues acá arriba, capaz que no está tan bueno y se pone muy amargo. Porque qué es lo que pasa cuando uno intenta alcanzarlo. ¿Qué pasa? Aparecen todos los haters con el dedo señalando... ¡Fuck haters! Que hoy te va a pasar un montón de cosas, que gente diga que no. Otros te van a decir que serví porque le serví si así facturó. Más de uno te va a engañar en la jeta diciendo, sos bueno. Dale, vení conmigo, yo te patrocino y te domino el terreno. ¡Odio a esa gente hija de puta! ¡Odio a esa gente de mierda! Que no entiende lo que nosotras hacemos y cómo nos juega. Todos nosotros empezamos en la plaza. No sabía que iba a pasar esto. Pero luego empezaron a imprimir los billetes y empezaron a montar los textos. Pero luego la gente empezó a mutar y a playar y hasta hay youtubers. ¡Cállate lo que hacemos mal o bien y nunca acá arriba se es super! ¡Este haces como mierda! ¡No me podés explicar! ¡No hablés de lo que no hacés y no lo podés testificar! ¡Dale, Tata! Cada uno de ellos se esforzó. Estás muy equivocado si le decís que no. Está bueno que Jessy venga acá, Roberto. Hoy hicimos una batalla exhibición. ¿A quién le gustó? ¿A quién no le gustó? Quizás te parece que debería rebeldearlo. Quizás te parece que debería mirarlo fijo y encima a crucificarlo. Yo prefiero dejar una buena imagen de Free para acá todos ustedes. Disfrútenlo, hermano, acá, no en las redes. ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Disfrútenlo! ¡Oh, man! ¡Mamá, no me podés sacar esta puta puta puta! Quiero a todos con las manos en el aire. Mano al aire, 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 mano al aire. Yo, yo, y se lo damos en tres, 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 dos, uno. No me digas tú, no, porque yo voy diez, dale de mandato que ya la clave. Con deputa todo regresé, con el héroe que tenía otra vez. Un HDP como HBD, porque tu muerte ya me la grabé. Luego la reproduje y adujé que más de mil millones yo me relojé. Relacioné, relacioné toda la hilación que yo tuve en colectivos. Bajé junto a la batalla con todos mis amigos. Decían que te dejará ganar que tú podías conmigo. Ya antes de descender tengo que dejar tu nombre al olvido. Yo no me olvido. Si quiero un triunfo lo consigo. Esto no es una batalla, es un partido. Y yo debo de ser un niño engreído. Porque si yo me voy, mis juguetes se vienen conmigo. Estoy a punto de dejar tu nombre en el olvido. Tengo que hacer una mierda brutal y viral porque si no me olvido. Ya sé que soy el descendido. Y el otro año voy a tener puesto conseguido. Me falta una más, ya lo sé. Pero de todas maneras con esa mierda yo ya aprendí a fluir. Se acabó el puesto de Goz. Ahora me toca a mí. El día que yo siendo hijos de perra, díganme a la cara que van a decir. Una más, una más, una más. Una más para que yo lo mate. Ya regresé, tu náquete otra vez. El level ya lo utilicé. Sé que lo puedes hacer mejor, ya me lo sé. Tú no me puedes ganar, pero estoy seguro que vas a ascender otra vez. ¡Bien! ¡Bien! Dale, 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 dale. Todo el mundo con las manos en el aire. Estamos en tres, dos, uno. Sé que con esta gilada quizás muchos me quieran criticar. Les pido al jurado, por favor, después de esto voten al clan. No me interesa ni el tercer ni cuarto lugar. Pero tengo un minuto de freestyle y lo quiero aprovechar. No te voy a contar, solo voy a hacer freestyle porque tengo cosas en la mente que no me puedo sacar. ¿Cómo pensar en Mistery? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está? Un amigo que por mala suerte se lo llevó la soledad. Le doy un abrazo, te miro de abajo. Espero que arriba esté recibiendo estos aplausos. La gente que me quiere está orgullosa por vos. Y yo pensando que con vos arriba no existe otro dios. Es lo que soy, es lo que represento. Piensa en mí, en mis amigos y mi familia todo el tiempo. No me interesa la guita, la fama, el experimento. Solo quiero despertarme y dejar de vivir un cuento. En el cual me llamo Mecha, sigo siendo Thomas. No quiero recibirme ni tener ningún diploma. Ni dejar a otros países para aprender sus idiomas. Solo quiero que me quiera la gente que está en mi zona. Ya no quiero ser el que impresiona. No me interesa si mi ánimo se desmorona. Solo sé que si me queda una última neurona. Es para decirle te quiero a mi vieja cuando esté en coma. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Vámonos! ¡Te lo damos en 3, 2, 1! Tienes que entender que flow aquí se te respeta. Si yo pillo el micro voy a sacar la metralleta. Te trajeron a la estúa sin acento y sin la cepa. Me trajeron a la gata katana pero sin letras. Tú ponte detrás del rock, aquí te lo depongo. Esta puta mierda y vas a ver que esto no es tongo. Yo tengo tres visitas pero eso me parece bueno. Pero para un cerdo es imposible voltarse a mirar el cielo. ¿Cómo es? Y soy desconocido. Pero cuando me escuchan dicen, joder, vaya estilo. Por eso donde vayan yo no creo que camparen conmigo. Porque yo solo me he metido conmigo. Esa mierda es la que respaldo y es lo que te digo. Y por eso solo atuzco y reproduzco el contenido. Porque se desobra lo humilde que he sido. Y a diferencia de los demás yo sin respaldo lo que digo. ¡Yeah! Estoy desquiciado. Te lo juro, me han infravalorado. Y esta vez brillo tanto que hasta me siento frustrado. Pero no puedo brillar cuando me miran cegado. Cegados de envidia. Última. Esos textos son la sagrada familia. Y por los tontos que te apoyan solo por ser chica. Están retroalimentando el machismo que ellos critican. ¡Tiempo! ¡Oh, atención máxima del round! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡En tres, dos, uno! La confianza del Stuart se cae y no se incrementa. Venía a estos eventos cuando éramos cincuenta. Allá en un bolichito y lo arruino. Seguramente hace años ninguno vino. O digan la verdad. Levante la mano. ¿Quién vino hace años? De todos mis hermanos. Hay un par y ya cayeron. Les pregunto hace unos años. ¿Al Stuart lo vieron? ¡No! No lo dejo partido. Igual que ahora atrás de la cámara está escondido. Dense cuenta que acá está el presente. El pasado, el futuro, lo mismo de siempre. Pero se quieren rematar. Me dicen viejo cada año al improvisar. Me dicen viejo que ya no puedo rapear. Pero todos lo intentan y no me pueden sacar. Sigo firme. Dame balazos antes de irme. En esto sí que le tiro todos los gramos. Contale a este gil cuánto viajamos. Y cuánto hambre pasamos. Cuánto tiempo ahí la luchamos. En esto muestro la raíz. A vos te conocimos cuando él y yo recorrimos el país. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tiempo! ¡Mano arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina